hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy como sabéis me encanta de vez en cuando sorprenderos con nuevos cultivos para implementar en vuestros huertos hoy quiero enseñaros el tupinambo que realmente es un recubertulo muy interesante para implementar en nuestros huertos bien por los beneficios que tiene y por la gran cosecha que nos puede llegar a dar y es que este tubérculo originario de norteamérica lleva consumiéndose mucho tiempo por todos los beneficios que tiene es rico en minerales y vitaminas y también tiene usos medicinales que como sabéis no os voy a hablar en el canal pero que os invito a indagar para conocer un poco más a fondo sus beneficios además lo bueno que tiene es que el tupinambo es muy versátil en la cocina se puede comer tanto como crudo como cocinado así que ideal para alternar también es conocido con otros nombres como alcachofa de jerusalén o tupinambur de hecho tiene un sabor que recuerda a la alcachofa mezclado con trufa y una textura que tira a la de la zanahoria como os digo hay muchas opciones de comérsela y os invito a todos a que las probéis este tubérculo está considerado en muchos países como planta invasora aunque está permitido su cultivo para consumo así que lo ideal es que busquemos un sitio donde podamos controlarlo y os voy a enseñar en este vídeo todo lo que necesitáis para que vuestro cultivo sea un éxito lo primero e ideal es buscar un buen sitio como os digo es un cultivo que puede ser considerado invasor así que si tenemos forma de delimitarlo muchísimo mejor y aunque sea un cultivo considerado como anual vamos a tener que ponerlo en un sitio fijo de nuestro huerto ya que se va resembrando el mismo el solo año tras año a ser un cultivo fijo a mí me gusta ponerlo en el borde de los huertos sí que es verdad que es un cultivo que puede llegar a crecer hasta dos metros así que lo ideal es que no lo pongamos en un borde sur donde si crece hasta los dos metros nos tape la incidencia del sol sobre el resto de los cultivos también muy importante elegir un sitio soleado ya que es un cultivo que va que necesita bastante horas de exposición solar además la alcachofa de jerusalén es una planta muy resistente y a la vez muy rústica con lo que vamos a poder aceptar casi cualquier tipo de suelo y la suerte que tenemos con este cultivo es que es un cultivo que apenas debemos mirar para él simplemente debemos hacer algunas cosillas cuando va creciendo que ya iremos viendo en otros vídeos y poco más la cosecha está asegurada y como siempre me preguntáis dónde obtener semillas o bulbos de los cultivos nuevos que os voy enseñando en la descripción del vídeo os dejo un enlace a mi tienda donde podéis ver semillas raras cultivos diferentes semillas sacadas por mí y bulbos como éste para poder comprarlos y ponerlos en vuestra huerta así que sin más con toda esta información que parece poca pero es muy importante a la hora de plantar ya tenemos el sitio vamos a ponernos manos a la obra el tupinambo o alcachofa de jerusalén como os he dicho antes es una planta muy resistente pero sobre todo muy rústica eso se traduce a que realmente no es muy exigente en cuanto a suelos o clima lo único importante es que sean suelos que drene muy bien que ya sabéis que a ser el tubérculo sino es si el suelo no drena muy bien podemos llegar a que se nos pudra y por el contrario en suelos excesivamente muy secos podemos conseguir el efecto contrario que se seque el tubérculo cuando hablamos de plantas rústicas o que son un poco exigentes en el suelo eso no significa que agradezca un buen aporte de abono en este caso yo voy a añadir ciércol de vaca curado que para mí sin duda es uno de los abonos para el suelo más baratos y más asequibles y eficientes que podemos poner os dejo un vídeo por aquí para que le echéis un ojo cómo prepararlo cómo conseguirlo y cómo usarlo esto va a hacer que la planta se desarrolle muchísimo mejor y que sea más productiva como veis nos ha quedado un suelo perfecto sueltito que va a drenar muy bien perfecto para los tupinambos importante en este vídeo ya os digo que os voy a dar todos los datos para que vuestro cultivo sea un éxito el tupinambo lo plantaremos mejor dicho lo sembraremos a mediados o finales del invierno es importante que sea en esa época porque aunque aguanta bien las heladas si tenemos la planta bastante desarrollada puede llegar a matarnos la entonces según vuestra zona donde viváis ya tenéis más o menos controladas las épocas de heladas y podréis ponerlo pues eso a mediados o a finales del invierno si tenemos pocos tubérculos de tupinambo siempre podemos dividir el tubérculo para plantar este lo cortado yo antes para enseñaros cómo era pero he cortado por el medio de un ojo estos son los ojos y lo ideal sería que con el corte dejemos al menos tres ojos para que broten los nuevos tupinambos vale o sea que si tenemos pocos pocos tubérculos no os preocupéis dejando tres ojos será perfecto para para sembrar con el suelo listo vamos a preparar un hoyo de unos 15 centímetros 10 15 centímetros no mucho más profundo vale ideal 10 15 centímetros será más que suficiente interesante haber hecho la preparación del suelo y aportar ese estiércol para ayudarnos en el cultivo si no tenéis estiércol otra opción sería como voy a hacer yo ahora a modo de ejemplo que sería añadir un puñadito de humus de lombriz en el fondo vale tapamos un poquito y ya podemos poner nuestro tubérculo si queremos plantar más de un tubérculo vamos a dejar una separación entre plantas de unos 30 centímetros aproximadamente y nada simplemente sería repetir la misma operación unos 15 centímetros de profundidad podemos añadir humus de lombriz si no hemos preparado bien el suelo yo como ya lo tengo preparado no voy a añadir nada más y metemos nuestro tubérculo seguimos así tantas como queramos cultivar como os digo lo ideal para obtener una buena producción es dejar esta separación entre bulbos a mí me gusta marcar sobre todo si son bulbos y no tengo un bancal sobre ello para estar atento a ver qué está pasando como os digo que sea un cultivo rústico eso no quiere decir que si hacemos un buen preparado de suelo y un abonado no vaya a ser mejor para para esta planta simplemente es una planta pues que al ser más rústica pues tiene menos enfermedades necesita menos cuidados y es menos exigente pero como todo cuanto mejor se lo preparas mejor nos va a ir el tupinambo es un cultivo que prefiere climas de primaveras pues más suaves no excesivamente tan calurosas y menos como estamos teniendo estos años aunque como os he dicho antes se adapta muy bien aquí a casi cualquier clima y temperatura eso sí yo recomiendo que si vivís en zonas que sean extremadamente calurosas en primavera y en verano los pongáis en un sitio pues donde pues en alguna hora de la tarde o de la mañana reciban un poco de sombra aún así como os digo un cultivo súper súper sencillo y muy productivo ahora muy importante como con todos los cultivos aplicaremos un primer gran riego para asentar todo el terreno y que empiece todo el proceso de germinado ahora sí importante en cuanto a los riegos no suele demandar mucha agua pero si quieres que sea un cultivo vigoroso vigila que la tierra esté más o menos húmeda que no pase mucho tiempo con terreno seco lo va a agradecer muchísimo en cuanto a desarrollo y la producción será muchísimo mayor de hecho en el canal han venido muchos cultivos raros para quedarse este es el kiwano de que os dejo un enlace en la pantalla también para que le echéis un ojo aquí al lado tenemos el yacón que ya se ha muerto con las heladas así que ahora nos toca cosechar es otro tubérculo muy productivo del que también tenemos vídeo que os dejo en la pantallita veis ahí hay más kiwanos más kiwanos y otro cultivo que también hemos ido añadiendo y que se ha venido para quedarse es el cucamelón vale súper productivo lo tenemos aquí para que veáis también se están muriendo las heladas son muy duras aquí vale este sería el cucamelón mirar todo lo que no hemos podido cosechar bueno que se ha estropeado que hace de acolchado un suelo perfecto y importante vale si en nuestra zona donde plantemos el tupinambo hace mucho aire tendremos que preparar un entramado como éste para que no nos rompa los tallos este yo lo uso para las borrajas que es un cultivo que se siembra sola todos los años ahora se ha muerto y en breve empezará a rebrotar entonces ya tengo preparado el entramado simplemente para que el viento no nos tumbe las plantas de todas formas os invito a todos a que probéis a cultivarlo en una zona controlada porque es un cultivo súper rústico muy productivo y además una vez que lo probéis os encantará es interesante y aconsejable ponerles un acolchado como por ejemplo restos de ramas trituradas u otras opciones que os dejo por aquí un vídeo de otras opciones que podemos usar para acolchar que nos permite reducir los riegos evitar que nazcan hierbas competidoras y aparte estamos manteniendo la humedad del suelo y aportando materia orgánica y con respecto a enfermedades y plagas como es un cultivo que realmente es tan rústico se ve afectado por muy pocas plagas y enfermedades yo lo llevo cultivando en otra zona del jardín durante años y nunca he tenido muchos problemas y más o menos si las temperaturas son adecuadas para el tupinambo en 15 días empezarán a brotar de la tierra en siguientes vídeos en mi canal de la huertina de tony haremos vídeos preparando el entramado viendo cómo crece y se desarrolla e incluso haremos un vídeo de la cosecha para que veáis lo productivo que es el único problema que vamos a tener con el tupinambo es que nos va a ocupar bastante espacio ya que la cosecha se hace a finales del verano a principios mediados del otoño así que es un cultivo que nos va a ocupar espacio y tiempo así que nada huertonianos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido y nos vemos el jueves que viene en el canal de la huertina de tony hasta luego